a ver si solamente las voy a descargar yo las descargo y se las se las subo a mi Dropbox para que las puedan descargar ustedes y verlas y después las borran yo las guardo ahí esto no lo voy a guardar en Youtube porque no son clases como tal no tendría muchos likes entonces aquí no mentira me da pena que yo solo pienso en monetizar la cuenta de Youtube estoy a un poquito de hacerlo, me hacen falta como 900 suscriptores nomás ya casito ya casito, ya logré lo duro ya logré los primeros 100 queremos propaganda si algo dale like y si les gusta darle me gusta porque yo sé que les gusta timer side time out listo, entonces aquí está cuando ustedes bajan una librería muy probablemente vean algo así como este encuentran un readme del pobre que la hizo encuentran una licencia que es la licencia que por favor respeten para no violar los derechos de autor del pobre que la hizo y encuentran un punto H y un punto C creo que ahí está muy chiquita la letra pero me tienen que creer no sé cómo subir la la fuente a lo que ah ya ahí está ah no pero ahí le subo es la igual en todo caso nosotros podemos hacerle zoom desde ahí está en la clase en la presentación pero igual acá también los nombres se ven arriba como en la parte superior de la ventana ah aquí está gracias dicen nuestros timers y punto H y punto C recomendación igual de aquí en adelante hay muchas opiniones mías y es como yo programo y como yo les suelo decir a mis estudiantes eso es como sacarse los mocos cada quien lo hace como quiere y pues todas están bien solo que yo les voy a enseñar es un método bien cuando ustedes ven una librería y la descargan bajan un punto H y bajan un punto C en los puntos H si es C o C++ están las funciones o las clases y dentro de las clases están los métodos que no son más que funciones que hacen parte de la clase y en el punto C se encuentra el código como tal la implementación de esas funciones lo que hace el jugo la carne entonces mi recomendación es cuando ustedes van a una librería en vez de meterse primero al punto C para ver el código como está implementada métanse primero al punto H para ver para ver qué implementar no miren primero el cómo sino miren primero el qué ya cuando tengan una idea de qué es lo que están haciendo con esa función ahí si ustedes van al detalle y pues miran el detalle de la implementación ¿me están enviando chat? no segundito no, no está bien, está bien es que si me mandan chat no los vería me manda un chat por favor me dice como hola con eso estoy pendiente por si me preguntan algo apaguen, apaguen el micrófono listo, ya, ya gracias entonces vamos a empezar con nuestro punto H tal cual como les dije lo primero que harán en punto H es si está escrito en en C la clase de hoy va a ser solo C si lo hacen en C++ es es un poquito diferente pero supongamos que está escrito en C entonces lo primero que van a ver es una protección de la inclusión todo lo que sea number if number define number if def number pragma por ejemplo se llaman directivas del precompilador o sea si vemos devolvemos un par de presentaciones a lo que yo les había enseñado sobre cómo era el ciclo desde que ustedes escribían el código fuente hasta que ese código fuente era compilado en un objeto o en un binario bueno entonces esto es lo primero que corre se llama precompilador es porque antes de que corra el compilador llega y hace un 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 chequeo literal de qué hay con number no sé qué o el el hashtag hashtag if entonces él va y lee todo esto primero entonces lo más fácil de directivas de precompilador que ustedes van a encontrar son los number define como estos estos number define son reemplazos literales o sea el literal cambia todo lo que diga t per b activo por 0x 0 1 u o sea es un sign in que vale 1 y todo lo que encuentre temper btc por un 2 todo lo que encuentre tm out btc por un 4 o sea eso es como si el precompilador copiara todo lo que diga esto y pegara todo lo que diga acá o un control f y buscan y busquen y reemplacen en todo ¿bien? esos son los más sencillos de encontrar por defecto yo quiero que ustedes siempre me lo trabajen en mayúscula si van a trabajar en C++ la razón simplemente porque se vea bonito porque cuando alguien les pregunte ¿quién les enseñó a programar tan bonito? ustedes digan pues pues en la javeriana mijo ¿sí? y orgullosos de eso entonces pueden decir no tengo una duda dime dime claro que sí en la segunda línea dice if signo de admiración defined ¿qué significa signo de admiración? yo vine a preguntar lo mismo ya voy por allá ya voy por allá me salté a la directiva de precompilador más chingba a entender que es esta que es el number defined ahora sí ya vamos para allá justo eso iba este señor que está acá es una protección de la inclusión porque tengo preguntas en otro chat bueno no si me hacen preguntas háganmelo en el chat de la clase por favor ¿sí? con eso todos lo saben o listo o me avisan que oye tengo una pregunta háganme el chat de la clase listo entonces dice number if number if si no si ustedes leen esto pero ¿por qué se me salió el chat de la clase? ah sí es para asegurar que esté definido bien leamos esto en pseudocódigo si no está definido tiempo h defina tiempo h y por aquí abajito debe haber un number end if este number end if cierra este number if def ¿sí? un segundo voy a cerrar ¿alcanza a escuchar la serenata? no pero tengo una pregunta pero no es igual como decir solo define tiempo h o sea ¿para qué le ponemos el if? ¿para qué? ¿no sería como para que no se dé sobre el app? es la sintaxis o sea también uno if n uno también lo puede encontrar así if n def pero me gusta más la otra porque se entiende más en como en código como en pseudocódigo si no está definido bueno nótense primero que todo de importante es que ya se me están preguntando es de otra clase perdón ya me vuelvo otra vez a la clase de acá y venimos aquí listo eso es una directiva precompilador ojo no estamos hablando de código por ahora no estoy hablando nada de código eso es una directiva precompilador entonces dice si no está definido tiempo h defina tiempo h están en mayúsculas o sea tal cual lo que está acá noten que no le estoy asignando nada o sea como no le estoy asignando nada él lo toma como que existe y esa variable no hay nada sí pero existe bien no hay nada pero existe tenemos no se puede crear como no se puede crear como define tiempo h y ya o sea como que exista y ya como una variable global vamos para allá porque tiene tiene su razón de ser porque yo le estoy diciendo pero para qué ustedes están definiendo que si no existe defínala y después yo no lo voy a usar en todo el documento ¿saben que no está en todo el documento? no ya sé para qué sí sí entonces la razón de ser de esto y se las comento de una vez cuando ustedes incluyen a nuestros timer.h si ustedes la incluyen dos veces ¿qué creen que sucede? o tres o cuatro o cinco veces ¿qué cree que sucede? la primera vez se incluyen todos los métodos bien listo y la segunda vez ¿qué va a sacar? se reescribiría ¿no? va a decir como hey usted está diciendo que hay una función que se llama o una estructura que se llama TM periódico aquí y otra vez aquí y otra vez aquí y otra vez aquí porque usted la incluyó ya a veces entonces eso es una protección de sobreinclusión eso se hace para asegurar para asegurar que ustedes cuando la incluyan se incluya una sola vez el punto H pasa muchas veces y estoy seguro que les ha pasado por ejemplo que digamos que en nuestros timers.h ustedes utilizan miren si tengo inclusiones acá esta ah bueno no lo sé bueno supongamos que estuviera esta stddef ¿la han usado? o stdio o mat.h alguna librería de uso muy común digamos que ustedes van a incluir mat.h y la incluyen acá en nuestros timers.h y después llegan aquí y ponen number include mat.h esta es una librería normalita entonces ustedes la incluyeron acá y después también la incluyeron acá digamos que acá entonces aquí la volvieron a incluir entonces ¿cuál es el problema? aquí primero corre nuestros timers o sea aquí incluyo mat.h y después este que tenemos acá y después me devuelvo y aquí la volví a incluir entonces si yo no tengo una protección de sobreinclusión pues aquí este segundo mat.h me va a sacar error porque me va a decir que las funciones que están en mat.h las volvieron ustedes a definir entonces siempre lo ideal es poner ese tipo de protecciones la sintaxis es súper simple si ustedes miran todo lo que está aquí adentro todo esto todo esto todo esto está dentro de ese dentro de ese ¿sí? miremos el siguiente resulta que si ustedes van a utilizar un compilador de C++ para compilar código de C lo ideal que es esto que hay aquí allá si ustedes van a utilizar si no que vea como un cosito amarillo bueno no sé que sea creo que salió allá no sé que sea el cosito amarillo es algo de autosintaxis del 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 visual listo entonces si ustedes van a utilizar un compilador de C++ para compilar código de C hay una hay una manera de saber como este código yo quiero que utilice inclusiones de C y lo que no lo tiene utilice inclusiones de C++ les va a pasar mucho por ejemplo en Arduino les va a pasar mucho por ejemplo en Arduino si ustedes miran Arduino trabaja AVRGCC y AVRG++ también pero compilado por defecto Arduino es C++ entonces ahí van a tener un problema porque muchas veces ustedes van a incluir algo y ese algo les va a decir o sacar unos errores muy propios de estoy intentando compilar código de C pero yo soy un compilador de C++ entonces no entiendo lo que usted me está queriendo decir cuando les pase es más si quieren después podemos hacer la prueba de quitarle esto y el que está acá abajito y este y mirar qué errores nos pasan si nuestro compilador de C++ sería bastante interesante si no les estoy comentando el error antes de que les pase y la solución antes de que les pase y es si hay un compilador de C++ él debería tener por estándar esta variable definida yo en el piso y en el piso C++ si no está definida esa variable es porque no es un compilador de C++ si no es un compilador de otra cosa muy probablemente C por lo tanto no va a entrar acá ni va a entrar aquí abajito ni va a entrar acá entonces si entra acá él les pone un extern C o sea todo el código que esté dentro de este corchete y el corchete que está aquí abajo vean otra vez él lo va a poner en el código de lo contrario no lo va a poner o sea es como si yo tomara esto y lo borrara y como si yo tomara esto que está acá abajo también y lo borrar o sea si estamos trabajando en un compilador de C él pasa derecho y no ve eso si estamos trabajando en un compilador de C++ él toma este extern C abre corchete y acá abajo él cierra corchete listo sigamos lo siguiente que vamos a definir es un tipo ¿qué es un tipo? type def defina tipo ¿qué les suena? el tipo de la variable como entero no sé sí tal cual esos tipos resulta que ustedes pueden definir tipos de ustedes o sea yo puedo decir que yo tengo mi tipo TM periódico timer periódico ¿sí? ese tipo timer periódico ustedes pueden ponerle un alias por ejemplo ustedes pueden definir una que todos los enteros sea tipo pingüino ¿sí? y que un arreglo de enteros entonces sea tipo zoológico entonces ustedes pueden tener un zoológico de pingüinos esa ese paradigma de programación a nosotros no nos enseñan es raro es raro verlo pero es como una introducción al manejo de clases es como asignarle o programación orientada como a objetos podrían verlo de esa forma no es su programación orientada a objetos directamente pero es como una introducción de cuando la gente se dio cuenta que podía hacer este tipo de cosas en en C pues por eso se creó C++ porque es una programación ya más orientada más a como trabaja el procesador perdón no tanto como trabaja el procesador sino como trabaja el ser humano que a ustedes es más fácil hablar de voy a meterle un pingüino al zoológico que voy a sumarle uno a ese arreglo en especial ¿sí? entonces por eso es útil los tipos vamos a definir un tipo que va a ser el tipo TM periódico para nuestro modelo mental pero para nuestro computador para nuestro compilador va a ser una estructura que también se va a llamar TM periódico y que internamente tiene por aquí está ¿qué la dice? y que internamente es esto que está aquí abajito ¿sí? entonces type dev un struct TM periódico que va a ser la estructura TM periódico esta es la sintaxis ¿por qué la sintaxis es así? simplemente porque estamos trabajando en C pero lo que quiere decir esto es que yo puedo definir ahora si vamos a ver en nuestro timer yo puedo definir ah bueno creo que aquí no la tengo si no aquí no la tengo pero yo ya puedo trabajar TM periódico como si fuera una variable como si fuera un entero como si fuera un char como si fuera un ¿qué otros tipos conocen ustedes? float doble ¿sí? doble ¿sí? doble ¿sí? doble ustedes pueden mandar un doble a un char y simplemente si es cero pues es falso y si es distinto de cero pues es true ¿sí? entonces ustedes también pueden hacer ese tipo de tipos nótense que el tipo doble no es un tipo de dato que uno maneja en un procesador ¿no? uno maneja 8 bits 16 bits es más es el mejor ejemplo que puede estar dado no es un tipo de dato que esté en el procesador el procesador yo no le digo falso o verdadero le digo cero diferente de cero ¿ya? bueno entonces sigamos aquí definí estos estos defines estas directivas de precompilador para definición para reemplazo literal que son estas tres estas tres y acá defino mi estructura entonces mi estructura TM periódico que literalmente es un tipo nuevo va a ser un entero que va a ser un contador ahí van los conteos temporales por timer múltiplo ya vamos a ver qué es eso un periodo entonces que es hasta dónde quiero contar que nótense que aquí hay una comita entonces tanto este señor como este señor son un sign integer aquí ya va a punto y coma entonces dice acá va un timeout entonces tengo un timeout que va a ser un sign long nótense que el timeout es más grande porque yo puedo tener conteos más grandes en timeout en tiempos fuera simplemente lo mandamos long porque yo quiero contar mucho y tengo unas banderas cómo están ustedes para banderas de vid yo creo que bien quiero una bandera de vid porque es char porque no voy a utilizar más de ocho banderas de vid pero la pregunta primera yo les hice una pregunta primero va a dejarme la contesta que es una bandera de vid que es una bandera de vid es un registro sí 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 no la explicación es súper 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 fácil la bandera de vid es súper sencillita si yo les digo a ustedes guárdenme un uno o un cero en un procesador ustedes lo guardan en un vid en el procesador no entonces ahí viene lo mismo me acaban de decir el tipo entonces este es un byte uno dos tres cuatro cinco seis y siete entonces una forma es simplemente se gasta en un espacio de memoria entero de su memoria esta que es la memoria esta es la memoria y cada espacio de esos de la memoria tiene un byte ponlo de mayúscula un byte entonces si ustedes quieren guardar un false entonces ¿qué hacen? guardan aquí un cero ¿no? sí entonces un false es aquí un cero y si quieren guardar un true guardan en todos necesitamos guardar otro byte en un byte pues guardamos acá un true entonces guardamos aquí el true una bandera de vid que es lo que vamos a decir es lo que vamos a trabajar con esto me dice el primer bit me dice si está activo ese timer el segundo que no alcanzaría que me dice ahí el segundo ¿cómo hago para ir para allá? ahí ya ah no es este el teclado perdón es este el segundo me dice si se da periodo decía el segundo me dice si se da periodo entonces opción número uno si ustedes dicen yo soy un derrochador de memoria porque tengo mucha memoria y la memoria no me interesa porque yo no sé que voy a apagar el microcontrolador pues utilicen dos char en uno guárdenme si está activo el timer y en el otro guárdenme si está activo el no sé bueno la otra bandera que quieren guardar pero como ustedes quieren ser súper eficientes en su código entonces vamos a utilizar banderas de vid donde lo que esté en este vid en el vid cero va a hacer algo y lo que esté en el vid uno va a hacer otra cosa bien o sea no me estoy gastando dos bytes sino me estoy gastando dos bits para guardar lo que debería gastarse dos bits ¿sí? ¿me siguen? sí ¿cuál ¿cuál creen que es el problema? es el mismo trade-off que siempre ¿me entienden que es un trade-off? es el mismo trueque que siempre tenemos nosotros entre tamaño de memoria y complejidad del código obviamente si yo utilizo un byte entero para mirar si esto es cero diferente de cero pues eso para mí es una instrucción pero si yo utilizo un bit no más eso para mí probablemente no sea una instrucción sino sea más instrucciones porque me toca primero mirar solamente un bit o sea hacer una máscara con cero 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 y uno y entonces si esta máscara aquí hago una and entonces si esta and de aquí es cero es porque estaba en cero y si esta and de aquí es diferente de cero es porque aquí había un uno entonces me toca hacer alguna operación binaria pero pues no es grave al fin y al cabo ustedes hacen unos duros haciendo operaciones binarias y las entiendo porque son sencillitas entonces el único problema es que me estoy gastando más complejidad de código y más tiempo de procesador con la ventaja de que me estoy gastando menos memoria bien entonces aquí puedo guardar ocho banderas en el registro que se llama banderas si necesito más pues lo puedo definir como un entero entonces si lo defino como un entero pues ya puedo guardar dieciséis banderas lo cual es bueno para mí porque ya no no me gasto dieciséis bytes sino me gasto solamente dos bytes para guardar dieciséis banderas ¿listo? llegamos una pequeña duda dime claro que sí entre las líneas diez y doce usted hace definiciones en hexadecimal ¿no? esa u significa un sign ¿no? sí listo sin signo así es sin signo ¿se acuerdan lo que era sin signo? ¿no? sí que no tenía el bit exactamente de signo ¿no? que de cero para arriba no tiene el bit del signo o no está en complemento a uno o no está en complemento a dos bueno es literal sin signo todos los bits cuentan de cero para arriba bueno y ahora sí miremos las funciones de tiempo entonces tenemos funciones para procesar tiempo una función una función que se llama procese tiempo ya ahorita vamos a ver qué es procese tiempo tenemos funciones de tiempos periódicos para timer entonces aquí está inicie periódico hubo periódico baje periódico termine periódico o sea deshabilite ese timer ¿cómo vamos a utilizar esto? cuando ustedes quieran configurarla vamos a utilizar inicie periódico nótense que inicie periódico le entra el periodo y es la única que le entra el periodo ustedes ven acá le entra el periodo ¿qué más le entra? le entra una apuntadora a la estructura entonces aquí le está entrando apuntadora a la estructura apuntadora a la estructura siempre le entra la apuntadora a la estructura ¿por qué? ustedes podrían más bien hacer una función si subimos un poquito más aquí para arriba ustedes podrían hacer por ejemplo a esta función procese de tiempo podrían hacer una función que le entrara que le entrara el contador acá entonces aquí pueden hacer que le entre el contador que le entre el periodo que le entre el timeout y las banderas como apuntadores ¿no? para poderlas modificar dentro de la función y que cuando salgan de la función quede guardado donde estaba apuntando eso se llama pasar por referencia pero pues en vez de hacer esto porque es súper ineficiente más bien definamos la estructura y le mandamos la estructura con eso cuando yo haga referencia a esta estructura ya hago referencia a todo el paquete ¿sí? entonces es una manera de los que ya han manejado aquí alguno que está haciendo doble con sistemas los que ya han manejado clases pues es meterle la clase es meterle solamente la clase que haya y cuando ustedes quieren hacer referencia a las variables de la clase pues simplemente dicen clase.al ya vamos a ver la sintaxis pero si no manejan clases y es la primera vez que ven esto y se les hace un poquito confuso hagan de cuenta que ustedes van a definir un dato que ya tiene todo donde ese dato es TM periódico de acá y cuando vayan a hacer referencia a por ejemplo timeout de TM periódico pues tiene una sintaxis dependiendo si lo están haciendo como memoria estructura con punto o como apuntar a la estructura que es el operador flechita ahorita vamos a ver el operador flechita sé que tiene un nombre pero me gusta decir el operador flechita porque se ve tierno entonces sigamos entonces si no me acuerdo con si no me acuerdo el operador flechita ahorita lo vamos a ver entonces aquí le entra la estructura de TM periódico y aquí le entra el periodo o sea esta es una función de configuración hubo periódico ahora pregunta para ustedes en el ciclo de polling que es hubo periódico y que es baje periódico recuerdan que yo les decía if y aquí en el paréntesis que iba que iba en el paréntesis condición si pasa la condición la condición ¿cuál es? si hubo periódico ¿sí? entonces ¿qué va a ser primero? yo les decía a ustedes esta tensión a veces la parten en dos en un reset entonces ¿ese reset qué es? ¡pum! baje periódico si hubo periódico ya lo atendí y acá va el código que ustedes deberían hacer cada vez que hubo un periódico ¿sí? que eso sí depende de su algoritmo pues aquí ya viene la tensión entonces ya tenemos una estructura o un método para ver una condición que es que hubo tantos periódicos de ese timer de hardware o sea pasaron diez cien mil periodos de timer de hardware toda nos falta implementar la función pero ya vamos a ver que es muy sencilla de hacer entonces y después tenemos otra función para resetear o sea hubo periódico y baje periódico son los que nosotros vamos a estar llamando nuestro ciclo de polling a toda hora y la atención pues va a depender de lo que nosotros debamos hacer prenda el bombillo si hubo periódico baja el periódico y prenda el bombillo si hubo periódico baja el periódico apaga el bombillo si ustedes quieren prender el bombillo cada segundo y apagarlo cada dos segundos por ejemplo entonces pueden hacer ahí pueden hacer el ciclo de polling que haga eso pero la atención no me interesa por ahora me interesa la condición y el reset que ya los tenemos los dos métodos que hacen eso y el último termine periódico es un método simplemente para deshabilitar el timer que ustedes pueden decir como no yo ya quiero deshabilitarlo entonces sin importar cuántas veces yo lea condición pues va a estar apagado siempre condición es una bandera también con termine periódico ahorita la vamos a ver es una manera de estas de configurar de configurar y estas de apagar listo y vamos a tener cosas parecidas para el timeout el primero es el inicio timeout donde aquí si ustedes ven el método es igualito al anterior de inicio periódico en el cual tenemos la estructura que le mete todo que le entra todo y el tiempo que nosotros queremos tener de timeout y acá hubo timeout es la condición y baje timeout es el reset apague termine periódico no hay porque acuérdense que el timeout solamente trabaja una vez si ustedes dicen acuérdeme en cinco minutos no acuérdeme cada cinco minutos como sería un periódico como sería un perdón un timer si el timeout es acuérdeme en cinco minutos que apague la olla ustedes van y la acuerda entonces van y miren la olla acuérdeme en otros cinco minutos que apague la olla por ejemplo o no 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 acuérdeme en dos minutos que apague la olla entonces ustedes pueden volver otra vez iniciar el timeout y poner un tiempo menor entonces ya no son cinco minutos sino dos minutos porque ya casi se va a quemar si o ya casi está listo ¿me siguen? si si entonces ya lo que nos falta es implementar la implementación es es más bien sencilla siempre y cuando uno sepa qué es lo que está haciendo entonces la implementación dice lo siguiente inicie periódico vamos a el contador nótese que la implementación lo último que vamos a ver es procese de tiempo ¿sí? ya después les voy a mostrar dónde dónde va procese de tiempo esto tiene aquí está procese de tiempo por acá abajito antes de que se me hizo procese de tiempo aquí está es lo último que vamos a ver eso lo vemos de final inicie periódico ¿qué hace? toma la estructura y con el operador flechita entonces ustedes dicen la estructura de tiempo en la posición banderas haga la or igual con tm per v activo ¿qué significa una or igual? ¿qué hace una or igual? si esto está en uno es una or entre tm per v sí y banderas tal vez exacto es una o sea eso sería lo mismo que dijeran ctp banderas toma lo que haya ctp banderas o tm per v activo pregunta una o ¿qué hace? si está en uno uno de los dos el resultado queda en qué en uno o sea tm per v activo tiene un uno en qué en qué bit ya les digo tm per v activo tiene un uno en el en el primero ¿sí? o sea esto aquí es esto aquí es es cero uno un sign cero x en hexa o sea esto es un uno dos tres cuatro primer nivel uno dos tres y cuatro ahí está eso es eso es tm per v activo y ahora si miramos en esta otra entonces tm per v activo es toma lo que lo que lo que esté bandera no me interesa que esté bandera y me sube este bit que está acá o sea después de esa opción yo ya garantizo que este ctp banderas no me interesan los demás uno dos tres cuatro y uno dos y tres pero fijo este queda en uno bien eso se llama un subir bandera se llama subir una bandera y miren este de acá entonces este me dice ctp banderas ampersand igual el temper b tc negado qué significa esa baja en la bandera cero ese baja en la bandera cero en que estaba temper b tc temper b tc estaba en dos o sea borremos esto y es acá borremos esto me sirve la misma explicación y esto ahí está aquí termina en uno cero uno y cero entonces entonces acá temper b tc llega y toma y dice el negado de esto cómo es el negado de esto cómo es uno 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 cero uno cero cero uno eh la amarré me volví a negar se me dañó la la luz muchachos ay borré todo no perdón me puse nervioso uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro el negado es uno 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 cero uno sí sí listo y yo quiero hacer entonces ya lo negué o sea ya vamos acá ya vamos acá y ahora voy a hacer una and igual o sea cómo es una and cuando hay un cero si yo les digo todos sacan cero si hoy llueve y hace frío cómo es daba cero no porque si no pasa alguno de los dos no sacan cinco listo o sea no les interesa no interesa don't care don't care don't care aquí no importa queda en lo que estaba aquí fijo queda un cero y aquí fijo queda en lo que estaba o sea esto de acá se llama bajar bandera y esto aquí se llama subir bandera entonces anótenlo por allá en una hojita no sé apréndanselo igual si lo entienden es fácil porque con esto bajan y con perdón con esto suben y con esto bajan ¿sí? entonces subí la bandera de temper B y bajé la bandera de temper BTC esta es la bandera de hubo timer y esta es la bandera de que está activo y acá digo que contador es igual a CTP periodo y es igual a periodo o sea tanto el contador y el periodo inician en el máximo que es lo que dice inician el mismo valor dice el contador decrece y el periodo se usa para el reset si más o menos van entendiendo lo que yo quiero hacer entonces el contador empieza en un valor alto ¿verdad? y cuando llegue a cero activo la bandera esta que está aquí activo esta bandera ¿sí? o sea ahorita no hubo periodo que lo vamos a ver tengo que subir esa bandera que está ahí y en baja de periodo pues tengo que bajar esa bandera que está ahí y el contador siempre inicia en este número baja y cuando lo vuelvo otra vez a resetear vuelve a iniciar en este número y baja otra vez cuando pase tiempo cada vez que pase tiempo entonces estoy haciendo un cambio pero por software listo cuéntame perdón es que ¿qué significa el CTP con el guioncito y el signo mayor? ¿qué significa el guioncito? o sea ¿qué significa esa sintaxis? el uso de la puntada ¿esto? sí ajá ¡ah! ¡el operador flechita! el operador flechita es lo mismo es lo mismo que un punto para una estructura ¿se acuerdan de las estructuras? volvieron y en forma de flechita en vez de punto en vez de punto lo que pasa es que mira mira para ahí donde dicen los libros para el lector detallista mira que esto es un esto es un asterisco ¿si ves aquí hay un asterisco? sí señor mira acá esto es un apuntador una estructura cuando tú trabajas una estructura cuando tú quieres hacer referencia a lo que hay dentro de la estructura voy a anotarlo gracias por hacer la aclaración porque pues si no yo tomo el tema como que lo saben ¿no? si no preguntan muy bien entonces aquí me dicen por ejemplo yo voy a definir la estructura que se llama se llama tema periódico entonces yo digo acá entonces defina tema periódico mi estructura con guión al piso acá entonces aquí yo ya definí una estructura que se llama mi estructura si yo la estoy definiendo acá entonces yo la estoy definiendo ahí yo puedo decir mi estructura punto contador entonces yo estoy haciendo referencia a mi estructura si a esta a esta cuando ustedes hacen esto él llega en memoria y define los cuántos bits son 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 bytes son dos cuatro ocho y nueve define nueve bytes en memoria porque el byte cuenta un entero son dos bytes otro entero acá para periódico son otros dos bytes en arduino un long son creo que cuatro aquí tiene otros cuatro y el char tiene uno entonces aquí cuentan y en total son nueve entonces él va y es como si hiciera un arreglo es muy parecido solo que no todos tienen la misma dimensión el primero tiene dos el segundo tiene dos el tercero tiene cuatro y el último tiene un solo byte ¿listo? ¿me siguen? listo ahí la sigo listo ahora si yo hago lo siguiente si yo digo si yo voy a llamar a esta función yo la llamo de la siguiente manera cuando yo la llame en código a ver te lo doy control z a todo esto para que no cuando yo la llame en código yo voy a decir no yo ya no quiero mandar ahí mi estructura porque eso es un apuntador una estructura o sea yo que operador utilizo acá una persona ay no me sé un sapé un sapé por acá bueno perdón no no escucharon nada ¿qué operador utilizo? no es el de apuntador ¿el asterisco? ¿cuál es la diferencia entre el asterisco? ¿cuál es la diferencia entre este y este? eso lo sabe ella el ampersand te da la dirección y el asterisco es para apuntar muy bien muy bien y el asterisco ¿es qué? es apuntador exacto lo que está apuntando ¿sí? cuando yo les digo ampersand mi estructura eso es la dirección de memoria de la primera posición o sea eso es un apuntador a contador que es la primera posición de ese arreglo en memoria de ese arreglo de nueve bytes que ustedes van a encontrar aquí en memoria que él internamente dice los primeros dos son de contador los siguientes son de periodo los siguientes son del timeout y el último solito es de banderas banderas ¿sí? entonces eso es un apuntador a la primera posición eso es un apuntador a acá ¿listo? tranquilos yo sé que esto esto es complicado a mí la primera vez me tardó un montón ¿quieren que dejemos aquí y continuemos en la siguiente? listo ¿seguros? si quieren por favor hagamos lo siguiente lo que ustedes no entiendan hagamos hagamos esto porque miren no me interesa demorarme en esto porque creo que es muy útil y por lo menos a mí me cambió mi vida como ingeniero ¿sí? hay poquitas cosas que que yo considero que me sirvieron y que me han servido muchísimo en mi en mi vida profesional y una de estas es tener un buen manejo de bajo nivel en C porque ustedes tienen después de que sepan trabajar eso ustedes van a tener una estructura mental de cómo trabajar bien un procesador ¿sí? no cómo trabajar un procesador ni cómo hacer código en alto nivel que no sé de implementen juegos en 20 líneas de código no, no, no de cómo trabajarlo en bajo nivel si ustedes saben cómo manejan el procesador bien en bajo nivel tienen éxito como ingenieros electrónicos ¿sí? entonces si quieren hagamos lo siguiente les voy a dejar la siguiente tarea averigüenme qué es esto ampersand mi estructura averigüenme qué es esto que está acá esto de aquí estoy mandándote en mi periódico como lo estoy definiendo como un apuntador ATM periódico ¿sí? averigüenme bien qué es este qué es este que está acá ¿bien? porque si no me entienden eso vamos a tener problemitas y lo otro quiero que me averigüen qué es es más la siguiente clase voy a empezar con un con un quiz y siempre lo hago si la siguiente clase voy a empezar o sea el sábado el sábado literal les digo buenos días y saquen una hojita y el quiz no pero se los voy a decir antes de el quiz es quiero que me hagan un macro está al final de la clase quiero que me hagan un macro averigüen ustedes cómo hacer un macro en C que en una línea que en una línea les diga si A es mayor a B ¿listo? o sea una función de máximo o sea le saque el máximo y quiero que me hagan otro macro que les diga cuándo A es menor que B y que me hagan como si fuera una función que le saque el mínimo o sea quiero que me hagan los macros de máximo y mínimo ¿bien? macros no funciones el que me haga una función saca cero en el quiz y tiene que prender la cámara ¿bien? listo ¿quedamos? listo profe listo ¿así quedaría entonces? ya queda grabado ya quedó grabado ay Valeria ¿tenías una pregunta? ¿Elitza tiene una pregunta? yo solo quería mencionar algo pues o sea como una parte del ejemplo que tú dijiste ahorita lo último ya que podemos acceder a la dirección de la estructura o sea las estructuras están pensadas como un vector y dentro de cada posición del vector yo tengo otra variable a la que puedo acceder ya sí tú mentalmente lo puedes ver tal cual así y está bien o sea tú lo puedes ver como un vector solo que adentro tiene diferentes cosas guardadas y como las diferentes cosas guardadas tienen algún tamaño pues tú tienes que especificar el tamaño y por eso dices que tienes dos enteros un long y un char en nuestro caso ¿sí? si tuvieras un arreglo de cosas pues todas tienen el mismo tamaño entonces no hay no hay tanto problema uy ya son las 7 ya me dijo ahorita que me toque la aspiradora es lo que suena bueno realmente nos queda nos queda viendo la flechita ¿no? no la flechita es una apuntadora una es como yo esto o sea yo les expliqué miren el video yo lo expliqué perdón Juan Sebastián esa es la forma de acceder a cada objeto de la estructura bueno se referencia como apuntador muy bien ok ok gracias o sea cuando cuando está acá sin apuntador es si yo quiero acceder a contador es mi estructura apunto contador ¿sí? igual a 5 o 4 bueno ya pero cuando están dentro de estas funciones como son apuntadores ya después vamos a ver por qué son apuntadores entonces ¿acá qué es? acá no es ctp punto contador sino ctp flechita apuntador ya no es más porque ctp ya no es de tipo periódico sino es de tipo apuntador ATM periódico ¿sí me siguen? así cuando es la estructura PC así cuando es el apuntador a la estructura y ya es notación no se van a confundir es pura y física notación como referencia a un a los elementos de una estructura cuando lo que tengo es el apuntador a la estructura con el operador flechita que tiene un nombre si alguien se le se le averigua el nombre al operador flechita me gustaría mucho saberlo bueno chao chicos nos vemos chao chao vale profe gracias chao 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 chao